Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy el diario El Mundo viene a ratificar esas informaciones que ya publicabais en OK Diario hace meses acerca de esos trabajos de esta consultora chavista directamente relacionada con Podemos y a la que ahora atribuye claramente ser la autora del invento de esta campaña de conspiración de las cloacas como elemento electoral para la campaña electoral del 2019. Sí, 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 vamos a ver, esa información ratifica lo que habíamos dado y ya anticipo que mañana vamos a dar más información que demuestra cuál es el centro de planificación, el centro neurálgico de todos estos planes porque no están actuando exclusivamente en materia de prepararse para el tema de lo de Dina Busselham, sino que están en todo lo que cada uno pueda imaginarse porque, como tú bien definías, Javier, es el verdadero laboratorio de pensamiento, si es que a eso se le puede llamar pensamiento, que tiene en estos momentos Podemos. Es una estructura perfectamente organizada, no hay nada casual, ellos utilizan todos los elementos que surgen para darle la vuelta, para engañar a su electorado e intentar engañar a todo el resto y dar esa apariencia de que son un partido perseguido cuando lo que son es un partido perseguidor, como ha dejado muy claro hoy Pablo Iglesias, por unísima vez, persona a la que yo, de verdad, que ya lo único que le pediría no es que diga una verdad porque sé perfectamente que es imposible, pero que deje de chillar, de verdad, o sea, si se puede hablar, no hace falta pegar gritos. Este dato, sin duda, es relevante puesto que viene a demostrar que todo el tema de la conspiración de las cloacas es un montaje, esto puede tener hasta relevancia judicial, ¿no? Puede tenerla y sobre todo hay una parte, hay un pasaje que es el que él ya tiene que explicar porque el resto ya, evidentemente, las versiones que ha dado son radicalmente falsas, o sea, que él diga, mientras que su mujer Irene Montero tiene lanzado una campaña que dice no dejes que tu pareja te mire el móvil, resulta que su marido o su pareja no solamente mira el móvil sino que te lo secuestra, se lo queda, lo mete en una trituradora, lo mete en un microondas y después se niega a entregártelo hasta que ya es una obviedad judicial que lo tiene que entregar porque si no va a tener problemas, hombre, pues es un poquito incompatible con respecto a lo que defiende la ministra de Igualdad. Pero al margen de eso que evidentemente no tiene un pase y es una mentira garrafal, él se lo quedó porque él sabe qué información hay ahí dentro y porque le preocupaba y no quería que lo viese ni su entorno más cercano y próximo ni su entorno más lejano y político. Eso es obvio. Pero lo que tienen que explicar estas personas es qué ocurrió en el inicio. Es decir, si todo es un montaje, es evidente que el punto inicial de esta historia también es un montaje. Y lo que yo quiero que explique Pablo Iglesias es por qué Interview toma la decisión de, en vez de devolvérselo a Dina Busselhan, toma la decisión de dárselo a él. ¿Por qué sabe desde el primer momento de Interview que eso a quien se lo tiene que dar es al amo del calabozo, al amo de esta especie de califato que se ha constituido dentro de Podemos y no se lo tiene que dar a la persona que realmente era la propietaria de esa tarjeta? Algo pasa ahí. Algo pasa ahí y eso nos lo tienen que explicar ellos. Porque evidentemente han mentido desde el inicio hasta el final. Y todo lo que han planteado todo es falso y ha pasado por un laboratorio de ideas, por llamarlo de alguna manera, que al final yo, si fuese de Podemos, casi le pediría que le pidiera la devolución del dinero. Porque menudo resultado que le ha dado Neurona. Neurona que le cambien el nombre, de verdad. Bueno, es Neurona en singular, quizás sea ese el motivo por el que no funciona mejor. Como sabes, el Partido Popular ha presentado seis preguntas en el Congreso acerca de la trama de Pablo Iglesias contra Eduardo Inda y contra OK Diario. Entre ellas, si actuó el vicepresidente del gobierno en connivencia con un fiscal para perjudicar a vuestro periódico. ¿Qué respuesta podemos esperar? Bueno, una mentira. O sea, lo que obtendremos será una mentira. Pablo Iglesias no va a decir la verdad ni siquiera en sede judicial, porque en caso de que vaya a sede judicial irá como imputado y en ese caso tiene derecho a mentir para defenderse. Por lo tanto, no vamos a esperar de él ni una sola verdad porque es obvio que él conoce la historia de fondo. Es obvio que todo lo que nos ha explicado no encaja porque es todo mentira. Y es obvio que han ido pegando machetazos, pegando martillazos para intentar cuadrar una versión tras otra para intentar encajarlas cuando empezaron mintiendo y al final no hay manera de que esa versión sea coherente y encaje. Entonces, lo que nos va a decir es una mentira. Ahora, las explicaciones que él tiene que dar yo creo que son obvias porque si él mismo ha narrado todos los medios por los que pasó, ha dicho que estuvo esa información en Interview, en El Mundo, en el Confidencial, en OkDiario, ¿por qué solamente dirigió la acusación contra OkDiario? Es una gran pregunta. Es decir, es tan obvio que es inventado y que utilizaron los elementos de una historia que era una historia nefasta para ellos para reconstruirla en una gran mentira y lanzarla contra OkDiario que contra todo el resto no presentaron ninguna acción judicial. ¿Dónde está la actuación y la acusación contra el mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está contra Interview? Porque es el primero que tuvo esa tarjeta. ¿Dónde está contra el Confidencial? Oye, el Confidencial es el que ha publicado las relaciones en los chats entre el equipo jurídico de Marta Flores, es decir, el equipo jurídico de Pablo Iglesias y de Podemos y los fiscales. ¿Dónde está la actuación contra ellos? ¿O de dónde han salido esas tarjetas? La persecución es contra OkDiario. Por cierto, que el Partido Popular también le pregunta a Pablo Iglesias si sabía que la fiscal estaba preparando un registro justamente OkDiario. Un poquito fuerte esto de registrar la sede de los medios de comunicación, ¿no? O sea, las actuaciones judiciales tienen que tener una garantía, esa garantía se plasma a través de un comportamiento secreto, es decir, tiene que haber actuaciones secretas para que las personas, en este caso nosotros, que era contra los que nos querían dirigir, esa actuación no sepamos que se nos va a registrar porque si no podríamos destruir pruebas y tiene que ser secreto para que nadie pueda verse incitado a incluir determinados elementos en ese registro. Eso se puede amañar si tú tienes conocimiento, por eso tienen que ser secretos. Bueno, en este caso lo que hemos descubierto es que todo el mundo, menos nosotros que éramos los receptores de un registro totalmente teledirigido y ajeno por completo a los más mínimos principios de la justicia, estaba planeado y lo conocía todo el mundo que quería acabar con nosotros. O sea, lo conocía Marta Flor, lo había distribuido a través de un chat operativo con la gente de Podemos, lo conocían los fiscales y lo iban hablando, pero ¿qué cachondeo es este? ¿Pero dónde están las garantías judiciales? O sea, imaginémonos que ese día por lo que sea, oye, una comitiva de Podemos decide plantar en la entrada nuestra determinadas cosas y se las encuentra el registro, pero ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Imaginémonos que esos fiscales que después, porque la diligencia sobreentiendo que sería suya, tienen que evaluar ese registro, resulta que vienen comandados ya por Podemos y les han dicho lo que tienen que encontrar barra lo que tiene que aparecer en ese registro. ¿Pero qué cachondeo es esto? ¿Pero esto es la justicia? ¿Así es la justicia en España? O sea, gracias a Dios hemos topado con un juez, García Castellón, que es un juez decente, que es un juez sensato y que es un juez que piensa en lo que presupone que es esa palabra. Juez viene de justicia, se acabó la historia, esto es una tomadura de pelo. Entonces, claro que él tiene que dar explicaciones de esto, tiene que dar explicaciones él, tiene que dar explicaciones su equipo jurídico, tienen que dar explicaciones los dos fiscales que están implicados en esas acusaciones, tiene que dar explicaciones y muy severas Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, porque según salieron publicados esos chats, en vez de actuar apartando a los fiscales del caso, lo que hizo fue mantener una reunión en la Fiscalía General con Luzón, con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción para defender a los dos fiscales. ¿Qué es esto? ¿Exactamente qué papel tiene Dolores Delgado en toda esta historia? Cuidado, Dolores Delgado, que es la misma persona que a través de Baltasar Garzón, al cual le une una obvia, creo que no estaré revelando ningún secreto de Estado, una obvia relación personal, a través de ellos entró en contacto con Villarejo. Anda, el mismo que según Pablo Iglesias resulta que le estaba atacando y le quería destruir el partido, pero bueno, aclárense ustedes, pero si le faltó a Pablo Iglesias estar en esa comida, pero qué cachondeo es este. O sea, el mismo Villarejo que tiene relación con Dolores Delgado y con Baltasar Garzón es el mismo que atacaba a Podemos que casualmente es el mismo al que defienden Baltasar Garzón y Dolores Delgado. Pero esto que va de choteo puro, ¿no? Esto va de choteo puro. Ya bueno, ya sabes, Carlos, que Pablo Iglesias para defenderse de las informaciones que se publican sobre él recurre siempre a lo mismo, a matar al mensajero, a arremeter contra los periodistas. Hoy mismo en la sala de las ruedas de prensa después del Consejo de Ministros ha justificado sus ataques a los profesionales de la información. No ha mencionado a Eduardo Inda, pero sí a Vicente Valles de Antena 3 contra quien también cargó. Ha dicho que la crítica es normal y que se vayan acostumbrando los periodistas a la crítica y al insulto. Respecto a Vicente Valles le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Valles le han dicho de todo. Le han dicho que es como Javier Negre con un traje y un telediario. Le han llamado Cloaquín y yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe lo que es que le insulten en las redes sociales y que le digan de todo. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales y el derecho cuando las cosas se salen de madre ofrece instrumentos a todo el mundo para emplearlos en este caso. Pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas y que incluso todos los que tenemos una presencia pública y una relevancia digamos a la hora de participar en los debates y ahí los profesionales de los medios de comunicación algunos lógicamente la tienen pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie también son normales y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir. Pues el insulto será normal en la democracia que él defiende pero ya has oído Carlos iros preparando para la crítica y para el insulto porque es lícito. Bueno a mí lo que diga este señor la verdad es que me importa tres pepinos tres pimientos y tres cebollas yo de verdad que a mí que este señor me insulte casi me voy a la cama mucho más tranquilo si veo que no me insulta empieza a preocuparme pero simplemente una cuestión vamos a ver Pablo Iglesias es un dictador Pablo Iglesias no entiende la democracia además hay una cuestión peor y es que no quiere entenderla porque no comparte los principios de la democracia para él una persona no es igual a otra persona para él aquellos que piensan distinto de él son deshumanizados y pueden ser marginados socialmente puedes pedir prisión para ellos como ha hecho con Eduardo Inda si un medio de comunicación opina lo contrario de lo que ellos se puede cerrar puedes mandar al paro a toda la gente que esté dentro de estos medios de comunicación si tú eres un empresario puedes ser desposeído de tus propiedades expropiese expropiese esta es la persona a la que nos enfrentamos y digo enfrentamos porque él ha decidido enfrentarse a todos nosotros pero él no entiende una cosa muy básica nosotros que estamos en la órbita pública es verdad que tenemos que estar dispuestos a aceptar la misma crítica que nosotros recibimos pero en igualdad él no entiende una cuestión él él no es Pablo Iglesias cuando él carga el poder público contra nosotros si yo critico a una persona si yo critico a un político yo estoy cumpliendo con mi función democrática nosotros tenemos que informar y opinar para que la gente tenga un bagaje de conocimientos y de opiniones en base a los cuales pueda desarrollar y pueda optar por un voto otro una opción política otra otra o la de más allá nosotros cumplimos nuestra función democrática cuando él que tiene la capacidad de actuar por ejemplo instando determinadas actuaciones y ya lo hemos visto a través de los fiscales por su prepotencia por su predominancia porque él es el poderoso el comunismo según decían ellos nació para que la estructura superpoderosa cayera pues él es el poderoso él no está actuando de igual a igual él no critica no él es el que reparte la publicidad institucional él es el que decide que medios se investiga él es el que decide porque están instando a la creación de un ministerio de la verdad él es el que puede decidir si lo que nosotros publicamos tiene que ser censurado o no censurado yo espero que nunca llegue la materialización de esos proyectos pero él está en esa idea ellos son los que deciden a quienes se les conceden entrevistas por parte del gobierno alguien ha visto una entrevista de Pedro Sánchez en Occhi Diario la hemos pedido en todos los procesos electorales nos han expulsado de ese contenido ¿por qué nos expulsan de ese contenido? es literalmente ilegal lo que están haciendo tú no puedes marginar un medio de comunicación lícito lo hacen para provocarnos un perjuicio económico y él lo hace por lo tanto él no compite de igual a igual él no critica de igual a igual él lo hace desde la estructura de un superpoderoso que impone algo que no está reflejado en el derecho positivo no tiene derecho a hacerlo y lo utiliza cuando él ataca a un periodista lo que está diciendo es no le lleven a tertulias está destrozándole en su capacidad de desarrollo profesional en su carrera profesional él no actúa de igual a igual él actúa como un dictador él no acepta que el poder el gran poder que evidentemente hay tres poderes en un estado de derecho y en un estado de derecho democrático con estructura de separación de poderes el legislativo el judicial y el ejecutivo él no acepta que él le controle el legislativo por eso él no quiere que haya una comisión de investigación sobre su comportamiento en esta materia en el asunto DINA él no acepta el poder judicial por eso interfiere a través de los fiscales por eso quieren nombrar a determinados jueces por eso tienen colocada a Dolores Delgado y él no acepta que ese considerado de una forma popular cuarto poder no acepta que la prensa le controle porque él es un dictador esto es lo que él no ha entendido la crítica de un periodista al poder es una crítica democrática es una crítica necesaria para que la gente tenga elementos de crítica elementos de opinión y elementos de información para poder desarrollar posteriormente el derecho de voto el ataque a través de retirada de contenidos de retirada de publicidad institucional de retirada de determinadas pautas de comportamiento medianamente admisibles echarte de determinados sitios marginarte pedir que te echen de una tertulia eso que es lo que ellos hacen yo he soportado yo personalmente campañas de algunos de sus máximos responsables hace dos días tres días me marcaba Juan Carlos Monedero elaboraba un listado de periodistas que decía que éramos poco menos que lo más delendable de España Monedero está ligado a este partido no lo pueden hacer porque es el poder el que tiene que asumir contrapoderes no los contrapoderes los que tienen que ser pisoteados por el poder él es un dictador ese es al parecer su modelo de democracia don Carlos Cuesta director adjunto de OK Diario y director de Con España Cuesta en Distrito Televisión muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables un abrazo enorme y muchísimas gracias por la labor de defensa que nos estáis haciendo hay que defender la verdad y el periodismo gracias por ejercerlo de ese modo gracias